El IBEX 35 sube a media jornada un 0,7% y se sitúa en los 10.250 puntos. Liderando la tabla nos encontramos con CaixaBank que sube un 1,9% y Acciona que sube un 1,8%. En el otro lado de la tabla nos encontramos con las caídas de un 0,4% de Arcerol Mittal y con las caídas de un 0,3% de Siemens Gamesa. Precisamente la compañía ha sufrido esta misma mañana un recorte de la valoración de JP Morgan que le rebaja un 11% su precio objetivo. También el protagonismo está en Avertis. La CNMV ha autorizado en el día de hoy la OPA lanzado por Atlantia y reunirá esta misma tarde a su Consejo de Administración para decidir un posible cambio de sede social. También Grifols ha comunicado que mantiene de momento su sede social en Barcelona pero que no descarta posibles decisiones en el futuro si hay nuevos escenarios. En el resto de plazas europeas nos encontramos con la caída de un 0,2% del Futsi y con un DAX 30 y un CAC 40 cotizando prácticamente planos. Gracias. 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 Gracias.